Utilizarlo eso para un suelo deportivo que no es industrial, cuando tenemos lo que todas las industrias exigen y todos los constructores exigen, que es buenas comunicaciones por carretera, un mar cercano y una vía de tren cercano, pues ustedes díganme, nosotros estamos estudiando eso y estamos muy contrariados también con eso.